Bueno, en poco tiempo me gustaría socializar con ustedes. Un tema que nos preocupa y que Yeryan ha hecho énfasis muchas veces, pero hoy lo tomo yo. Y es el tema de la adecuación del único hospital que tenemos regional, que es el San Vicente de Paúl. Bueno, ayer tuve una conversación con alguien que tiene un familiar y me hablaba de las precariedades que allí se vive, con las precariedades que sus familiares o el servicio se está dando, al punto que una hermana fue que tuvo que limpiar la habitación y parece ser que está presentando cierta deficiencia. Lo que yo llamo la atención, no como crítica destructiva de la administración actual, que es nuestro amigo el doctor Mieses, pero sí para advertirle que ponga atención a esos detalles, incluyendo las mesetas o mesas para comer del enfermo, que muchas veces son personas mayores y no se sientan tan fáciles en una silla o en una cama cuando están convalescientes, que están recibiendo atención. Entonces, la única que encontraron fue en una mesa, en otra habitación, cuando habían utilizado aquella, se la prestaron a este, un asunto de alternativa. Y estaba coja, que hasta se hace difícil. Y eso creo que para la recuperación de cualquier enfermo, esas condiciones tienen que estar dadas. Y está, parece, tronando detrás el cético o lo que sea que está mal oliento, que viene cuando entran a las habitaciones del segundo nivel, esa pestilencia. Entonces, yo creo que debemos de poner atención para un servicio digno, para que allí se atienda a personas, las personas, los seres humanos, reciban un tratamiento digno. Y cuántas veces... Por eso yo digo, ¿cuál es una frase que te interrumpa? Por eso yo digo, si los comerciantes que dicen, no a la huelga, no van a los hospitales a ver la realidad de eso, entonces no pueden exigirle al pueblo, no pueden pretender que el pueblo los respete. Yo he sabido siempre del patronato. ¿Qué está pasando con el patronato si no se están dando cuenta de esta parte para ayudar a tener un mobiliario adecuado? Quizás esta es la etapa en que se sientan que ya van finalizando los compromisos del San Vicente, pero ese centro va a seguir operando aparte del nuevo. Entonces, yo creo que eso debemos ponerle atención. Y ya seguiremos hablando de otros temas como es el tránsito de San Francisco de Macorís y las posibles soluciones de esta comunidad que ha presentado incrementos considerables en el parque vehicular y transitando diariamente que ha puesto en condiciones de ralentizar el tránsito y sobre todo mayor consumo de combustible, mayor emisión de gases invernaderos, mayor trauma social, porque cada quien que sale en una hora se trastorna su existencia cuando tiene que enfrentarse a un tapón o a una imprudencia de algunos conductores que hacen que se entapone más. ¡Gracias! ¡Gracias!